¿Qué es el tipo de carpintería? ¿Cómo? Sí, 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 así como usted está escuchando, 10.000 pichos de madera de 21 centímetros. Le dice el tipo, y le dice el tipo, y sí, le vamos a hacer, pero ¿qué? 20.000 pesos, 30.000 pesos, ¿qué es lo que gasto en madera eso? Un pinito así, 30.000. No, 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 no. Acá no estamos hablando de 20.000 pesos, un picho, un señor picho, un señor picho que valga, que valga plata. Y bueno, entonces, señor, 13 millones de pesos le va a salir, 10.000 picho, pero estos son señores pija.